Vamos a hacer el eje de este paciente. Vamos a leer en dos derivadas. En la derivada D1 y ABF. El D1, ¿cuál es el D1? Es el vector que va de derecha a izquierda. Este es el D1. Y también hacia el lado izquierdo, por ejemplo D1. Y el ABF, ¿cuál es? Es el electrodo que está en el pie izquierdo. O sea, este es ABF. Aquí también se lo colocó ABF. ¿Quedó claro? Solo en esas dos derivadas se va a leer el eje. El D1 y ABF. ¿Qué tengo que leer? Ya tracé mi plano cartesiano. Ahora tengo que hallar los ángulos. Sabemos que aquí es más 90 grados. Aquí es más 180 grados, menos 180 grados. Cero grados. ¿Sí? ¿Está bien? Si aquí es más 90 grados, aquí cuánto sería aproximadamente? 45. 45. Y aquí habíamos dicho, menos 20 grados. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces, ya tengo ahí los grados. Le voy a leer qué en D1 el complejo QR es. Y siempre voy a contarle a partir de la niña y suelente. ¿Qué voy a contar? ¿Cuántos cuadraditos hay hacia abajo? ¿Y cuántos cuadraditos hay hacia arriba? Por ejemplo, este complejo QRS. ¿Cuántos cuadraditos hay hacia abajo? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro ya. Menos cuatro. Y hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto sale aquí según el esquema? A seis, menos cuatro. A dos. ¿A dónde me voy? D1, positivo. ¿A dónde me voy? Izquierda o derecha? Izquierda. Uno, dos, más dos. ¿Está bien? Ahora me voy a BF. También a leer el complejo QRS. Vamos a suponer que esté este nivel. ¿Está bien? ¿Cuántos cuadraditos hay arriba y cuántos cuadraditos hay abajo? Arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abajo. Dos, tres, cuatro. ¿Cuánto sale? Menos cuatro. ¿Cuánto sale? Seguro. ¿A dónde me voy? ¿Arriba o abajo? Abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿En qué cuadrante se encuentra este corazón? El cuadrante inferior izquierdo. Es lo único que les tienen que contestar. Y si yo quiero, trazo otro plano para más o menos, más o menos, ¿cuántos se viven? Más, 50 grados. ¿Quedó claro? Hay un eje coense en cajera. Bien. Inc Bangladesh. ¡Adiós!